¡Hey, hola! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal y esta vez vamos a continuar con Gato Roboto y en esta ocasión vamos a avanzar en la historia. Lo dejamos justamente en el núcleo del Calefactor en donde recuerdan que en el episodio pasado simplemente pues derrotamos a los dos jefes que técnicamente eran unos cubos de magma que hacían pues funcionar toda esta planta y pues dicho y hecho esto vamos a pasar a la siguiente. Mira, estos al parecer no se pueden golpear, son como que completamente... ¡Eh! ¡Me hacen daño! Cuidado con eso. Efectivamente, vaya, 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 muchísima roca por aquí, ¿no? ¡Uy! Ahí lo esquivamos pero fuertísimamente tan rápido. Vamos a caer. Ese me tiene riña, ¿eh? Es el único que me ataca y vamos a investigar. Por la izquierda hay cosas interesantes y por la derecha también. Por la izquierda, bueno, aquí tenemos una estación de guardado bastante bien. Tenemos una camita que no sé exactamente para qué sirva pero es una camita. Vamos a analizar si Gato Roboto hace algo interesante, si se postra en ella. A ver, Gato Roboto, ¿hace algo? ¿No? Ok, perfecto. Bueno, tampoco pasa nada. Vamos a pasar de este lado. Tomamos nuestro armamento completamente fuerte y fino y podemos continuar hacia este lado. Vamos a investigar un poco porque técnicamente llevamos un 40% del juego, cosa que está bastante bien o estamos bastante avanzados por lo que, pues, yo creo que vamos a seguir continuando. Vamos a avanzar en esta hermosa y maravillosa historia y lo vamos a hacer de la mejor manera. Efectivamente, mira qué bonito. Oye, Ángel, cuidadito con este hermanito. Y ahora sí, pasamos sin que me hagan nada de daño. Vamos a analizar muy bien en dónde estamos. Y técnicamente, abajo, en este lado, había algo interesante por hacer. Así que vamos a ir a todas estas alas que no pudimos hacerlas en un principio, pero con esto creo que lo puedo... Bueno, 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 bueno. Y me acabo de dar cuenta que me acabo de pasar por largo este tubo. Es que no parece que sea un tubo, pero bueno, ya tenemos un módulo de energía donde, pues, tenemos ahora 12 de vida. Así que sí, me pude haber soltado eso. Sería bastante lamentable, pero creo que lo hemos hecho con una maestría sin igual. Cuidado con este hermanito que me puede golpear. Bueno, ya me acabo de golpear. Tampoco pasa absolutamente nada. Y vamos a ver qué se continúa por estos lados. Supuestamente hay una entrada abajo a la derecha, pero también arriba a la izquierda. Vamos a ver primero la de arriba a la izquierda, porque realmente me hace preguntarme qué puede haber ahí. Efectivamente, avancemos para allá. Y cuando yo esté de ese lado, voy a hacer una pequeña transición. Así que volvemos. Ok, chicos, la zona que nosotros tenemos que descubrir está abajo de nosotros. Así que técnicamente con el gato roboto, lo que hicimos fue destruir estas pequeñas piezas de lo que es roca. Y ya con gato roboto podemos bajar hacia este lado insólito. De momento, creo que es una paleta de colores que vamos a investigar que tiene. Dice, has desbloqueado la paleta Virtual Cat. Accede al menú para probarla. Oh, vaya. Sí, bueno, para los que no sepan y para los que no están muy atentos a lo que ha sido la historia de los videojuegos, en algún momento existió una consola de Nintendo llamada la Virtual Boy. Ya no me acuerdo cómo se llamaba, pero el chiste era que su paleta de colores era completamente roja con negro. Así que, bueno, hubo bastante polémica con esto, ya que decían que se mareaba la gente, de solamente ver rojo con negro. Luego, como que la profundidad en 3D y todo esto, pues, lo hacía ver bastante extraño. Pero bueno, aquí tenemos... Uy, el fuego se ve más realista. No puede ser que me haya pegado ahí. Ahora, vamos a ir a la sala que está abajo... Bueno, no. De donde nosotros estamos, un piso arriba, otro piso arriba, hasta la izquierda y subir arriba. No lo puedo marcar con el mouse porque no se puede, pero cuando estemos ahí, voy a hacer una pequeña transición y regresamos. Ok, chicos. La sala parece estar justamente al lado de mí. Técnicamente caímos por este hueco enorme que está en la parte superior de donde estamos nosotros. Es un pequeño hueco. No lo pude grabar porque no pensé que me iba a tirar hasta acá abajo, pero ya con esto lo tenemos. Kiki tiene el módulo de cartucho, ¿vale? Ah, se es bloqueado la paleta Meowtricks. ¡Oh, qué bonita esta paleta! ¡Me encanta! Me gusta muchísimo porque me recuerda mucho a cuando yo jugaba Fallout, Fallout 3, Fallout 4, Fallout New Vegas. Este tipo de color verde chillante era como típico de Bald Boy, que técnicamente era, pues, lo que tenían en la mano. Aquí lo vamos a poner. ¡Ay, me recuerda demasiado! ¡Qué bello! Bueno, luego de recordar bellezas inéditas, vamos a volver acá abajo. Ah, bueno, saliendo con esta, con la Kiki, puedo enseñar dónde era el hoyo. Era justamente aquí. O sea, es un lugar un poco oculto, pero tampoco tan oculto que digamos. Así que, dicho y hecho esto, vamos a volver por la derecha. Sé que hay mucho peligro por allá, pero de que podemos volver, podemos volver con Kiki Berta. Claro que sí. Oye, Ángel, claro que sí. Vamos a venir. Efectivamente, vamos a brincar de poco en poquito. Suave, suavecito. Ah, pero Kiki no tiene el poder para... Vaya, 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 vaya. Sí, cierto. No me acordaba de ese pequeño detalle. Bueno, vamos a conseguirlo de este lado. Ahí estamos. Efectivamente, conseguimos nuestro gato roboto. Y ya con esto, podremos ir justamente al fondo, a la derecha, donde también encontramos una sala que no hemos visto. Así que, pequeña transición y vamos para allá. Ok, ya llegamos justamente a esta área, en donde hay más a la derecha, pues tenemos un lugar para poder pasar. Vamos a esperar a que se recarguen todos los combustibles, efectivamente. Y con esto, podemos salir. Ahí estamos. Mira que no puede ser. Ahí está, perfectamente. Eh, ¿qué es lo que tenemos acá? La verdad es que no sé, pero vamos... Uy, tenemos a una pequeña oleada. ¿Estos se pueden... ¿Realmente se pueden romper esos? No sabía, no tenía la idea de que... Uy, 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 uy. Este enemigo sí hace daño, eh. Lo vamos a empezar a golpear como si fuéramos Sonic. Sonic the Headstock. ¿Cómo se mata este cacho guacho, eh? Ah, mira, por atrás, por atrás, por atrás. Vale, 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 vale. Vale, vale, ahí está. Muertísimo, perfectamente. Ya que supimos el punto débil, podemos pasar de este lado. Que bueno, tenemos un módulo de energía. Lo malo es que son 13 de vida. Un número completamente de la mala suerte. Pero tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a poder venir hacia acá. Y bueno, poco se ha dicho de que llevamos una hora con 16 minutos de este juego. O sea, ha transcurrido completamente lo que he jugado. Eh, divididos en todos estos capítulos que he subido a YouTube. Pero bueno, ahí tenemos el pequeño dato. No pasa absolutamente nada. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos una entrada por acá. Vale, a la derecha abajo hay una entrada. Que creo que anteriormente no podíamos entrar. Pero, eh, ahora vamos a poder entrar. Vale, muchas palabras entrar en una sola oración. Así que, eh, cuidadito con el dato. Vamos a ir directamente para allá. No, a ver. Efectivamente, mira qué bonito. Ojito, qué bonito. ¿Dónde es? Es a la derecha abajo. Vale, vale, vale. Podemos pasar por este lado. Efectivamente, todo esto. Recuerden que antes de que peleáramos con el rey de la lava. Todo esto estaba cerrado. Así que, cuidadito al ojito. Vale. Otro por acá. Y de este lado, al parecer, no hay entrada. Ah, sí, sí, sí. Mira, aquí hay una entrada. Pequeña entrada, pero minúscula, eh. Vamos a salirnos de Gatokoboto. Y venimos de este lado. ¿Qué es lo que tenemos? Un módulo de cartucho. El chicle masticado. Ay, qué bonito. Es color rosita. Pero créanme que prefiero muchísimo más este. Que tengo justamente ahorita. Y ya dicho y hecho esto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir a la superficie. Por el hecho de que en la superficie, pues, es donde tenemos que avanzar la aventura. ¿Sabes? Que recuerdan que para avanzar y para continuar en esta maravillosa y hermosa historia. Bien, tenemos que desbloquear los tres módulos que estaban dañados y afectados en esta fábrica. Uno de ellos, pueden recordar, que es la del acueducto que estaba completamente inundado. El segundo lugar que tenemos es esta ventilación. Ya no, no, sí. Era lo de la lava, la ventilación. No me acuerdo, pero bueno. Ya tenemos dos de tres. Vamos a subir arriba. Y en la máquina que está justamente en la parte superior, nos va a decir qué es lo que nos hace falta. Dicho y hecho eso, vamos a poder pasar de este lado. Ah, sí, aquí hace un buen de calor, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, cómo hace el calor. Cómo afecta aquí el calor, ¿eh? A ver, le vamos a disparar a estos. Kiki, yo creo que va a tener que pasar sola. Pero antes de eso, vamos a investigar qué es lo que nos hace falta con el robot que dice las indicaciones. Vale, claro está. Pasamos de este lado. Pero tenemos que el robot de las... Ah, ¿podemos ya pasar allá arriba? No estoy seguro si ya... No, todavía tenemos el humo este. Kiki todavía no puede pasar ese humo, pero tampoco pasa absolutamente nada. La computadora está aquí. Mira, sí, sí, esta es la computadora. Dice, a ver, computadora, actualicemos. Estos son tus progresos hasta el momento humano. Parece que has despejado el acueducto inundado, lo que ya les había dicho. Y el núcleo del calefactor se ha enfriado. Así se hace. El sistema de ventilación sigue congestionado. Muy desagradable. Solo puedo conceder acceso a laboratorios si se adaptan todas las averías. Te queda mucho por hacer, humano. Aunque parece que el feldilo está haciendo todo el trabajo. ¡Meow! Dice Kiki. Gracias por la actualización. Vamos, gatita. Ok, solamente nos quedan los de ventilación. Cosa que está hermoso, no maravilloso. Vamos a investigar de este lado para ver si podemos... Ah, no, creo que todavía no podemos pasar allá arriba. O no estoy completamente seguro. Pero de momento creo que lo vamos a dejar ahí. Tampoco pasa absolutamente nada. Llevamos apenas nueve minutos de gameplay. Y lo que vamos a hacer es intentar subir... Ah, me vuelve a poner esto porque me quedé... Vale, vale, vale. Tampoco pasa absolutamente nada. Vamos a pasar de este lado. Cuidadito al toque nomás. ¡Ahí! ¡Eh, eh! No puedo pasar allá arriba. Demonios. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seguir continuando. Oye, no he investigado si con la gatita Kiki puedo subir ahí. No, creo que no puedo subir con la gatita Kiki. Es mucha altura para que ella brinque solita. Así que vamos a pasar justamente del lado donde ya habíamos estado. Pero, eh... Sí, vamos a pasar justamente. Bueno, bueno, bueno. Dispara Kiki. Dispara Kiki. Efectivamente, Kiki. Ahí lo tienes, Kiki. Y puedes salir de aquí, Kiki. Eh, no me dejas salir, Kiki. ¿Por qué no me dejas...? Ah, sí. Esto estuvo raro, eh. Ah, no me dejas salir por esto. A ver. Vale. Kiki sale y podemos continuar de este lado. Vale, 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 vale. Podemos pasar. Efectivamente, vamos a seguir investigando un poquito la situación. Si se escucha alguna canción allá afuera es porque está pasando la gente que hace todo este tipo de movidas de música. Pero muy buena gente, la verdad. Vamos a bajar. Efectivamente, Kiki va duramente ella sola. Oye, Kiki. Tenemos que hablar de una cosa. Eh, Kiki está como que... No te preocupes, gatita. Tengo algunos datos sobre esta área. Los conductos de ventilación son un poco estrechos en otras palabras. Aquí no podrás utilizar el mecha. ¡Miau! ¡Avanza lentamente y seguro que todo irá bien! ¡Miau! Bueno, 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 bueno. Ya dice que los conductos de ventilación no podremos llevar a Kiki Berta, por lo que hay que tener bastante, bastante cuidado. Ok, dicho y hecho esto, vamos a avanzar por la izquierda o por la derecha. Vamos a avanzar primero por la izquierda. Efectivamente, vamos a investigar si aquí tenemos... No me digas que me acabo de quedar atorado. No, no me quedé atorado. Simplemente por el momento no podemos pasar de ese lado. Así que vamos a ir por la derecha. Efectivamente, ahí estamos. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso! Y por cierto, no se los dije, pero creo que ya es un poco tarde de decirlo. Muchísimas gracias a todas esas personas que se han estado suscribiendo al canal. Realmente se les agradece todas. Sé que en estos últimos días se han desuscrito algunos cuantos. Creo que un par se desuscribió. Ya somos... Ya somos... ¿Cuántos éramos? 588. Antes, ayer éramos 589. Antier éramos 590. Pero tampoco pasa absolutamente nada. Ya saben que así son este tipo de negocios de YouTube. Cosa que vamos a avanzar lentamente. Ya estamos viendo que aquí supuestamente me están dando... ¡Ja, ja! ¡He matado a Kiki Berta! Yo decía, este tipo de niveles debe de estar fácil. Porque tan difícil no puede estar. Y justamente lo intento decir para que me muera. Vale, vamos a pasar por este lado. Vamos a pasar por arriba. Lo vamos a hacer rápidamente y sin escalas. Y con mayor facilidad ya volvemos a estar aquí. Vale. Es que no tenía idea de que esto estuviera aquí. Vale, vale. Vale, tenemos cuidadito. Cuidadito con esto porque Kiki puede morir en cualquier segundo. ¿Qué es esto? No lo sabemos. Kiki, escucha. Fíjate. Oh, perdona, gatita. Solo quería ayudar. Parece que puedes apañarte la sola. Estoy muy orgulloso. Cambio y corto. Vale, 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 vale. Cuidado con Kiki. Que Kiki... No, ya no podemos avanzar aquí. ¿Pero qué era lo que acabamos de desbloquear? ¿Que alguien me explique qué es lo que acabamos de desbloquear? A ver. Bueno, supuestamente lo aprieto y no sé exactamente qué pase, pero vamos a continuar de este lado. Creo que por el momento no podemos pasar por ahí, así que tenemos sumo cuidado. Ahí estamos. Vamos a pasar de este lado. Hemos activado... Ah, vale, aquí había humo que no podíamos tocar. ¿Por qué no podíamos tocar el humo? Porque nos iba a matar, claramente está. Pasamos de este lado rápidamente, Kiki Berta. Cuidadito con esto. Tenemos otro punto de guardado. Claro que sí. Y podemos investigar muy bien la situación. Ah, vale. Esto hay que hacerlo así. Esto me recuerda mucho a un... No sé, una mecánica que tenía Super Mario Bros. 3 de, ¿sabes? Con las tortugas ir rompiendo las capitas para que puedas avanzar. Así que técnicamente tendremos que ir por este lado. Vale, 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 vale. Ahorita que se voltee. Por favor, volteate porque también hay una cosa a la izquierda que me gustaría investigar. Por la izquierda y por la derecha. Efectivamente, Kiki va a brincar de la manera más exitosa posible. Efectivamente. ¡Ay, cuidado! Cuidado con Kiki que se pudo haber muerto aquí. Vale, el último lo tenemos ahí. Este está avanzando. Volteate, por favor. Y podemos pasar de este lado. Primero por el lado más difícil. Ya saben que siempre el lado más difícil es el lado más... Más... ¿Sabes? Para que haya alguna recompensa. Kiki tiene un módulo de botiquín. Vale, ahorita ya tendremos 14 de vida en el gato roboto. Cosa que está maravilloso. No, lo siguiente. Vamos a venir de este lado. Efectivamente. Aquí ya tenemos un poco más de enemigos. Tener cuidado simplemente. Y nada más que apañárselas. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lo brincamos alto que no más. A ver, a ver, a ver. Perfectamente. ¡Uf! Kiki, Kiki de la que te has salvado ahí, ¿eh? Gatita, gatita. ¿Para qué la quiero? Es hermosa esta Kiki Berta. Vamos a pasar de este lado. Cuidadito con este que ya saben que hace un daño completamente sin igual. Aparte de que es muy rápida. Pero yo tengo la habilidad manal. Eso es lo que nadie sabe. Vamos a investigar aquí por la derecha. Eh, bueno. Hay un punto de guardado que no podemos acceder de momento. No lo puedo glitchar, ¿verdad? A ver, simplemente por pasar a ese lado. No, no se puede. Perfecto. Bueno, no importa. Vamos a pasar de este lado. Lo vamos a hacer con agilidad porque mientras más rápido nos tardemos en estos lados, más van a explotar estos chamucos. Así que venimos de este lado. Bueno, efectivamente subimos para arriba porque claramente si subimos para abajo las cosas en el universo caerían a tope sirope. Y con esto no sé qué abierto, pero he abierto completamente algo. Vamos a venir de este lado. Efectivamente, cuidadito con esto. Ya sabemos que tenemos dos peces de pelea. Dos peces. ¡No se puede ser! He matado a Kiki. ¡Qué pena, Kiki! Debe haber un logro tipo Mega Man de poder pasarte este juego sin morir. Estaría muy interesante. Y yo creo que para los coleccionistas de lo que son, pues, trofeos y todas estas cosas, le vendría como anillo al dedo. Vamos a pasar de este lado. ¡Oh! Y estos son difíciles. ¿Por qué? Porque cuando te ven se te lanzan como unos fieras máquinas. A ver, solamente hay que tener cuidado. Hay que calcular más o menos el estrecho. Efectivamente. Mira, ahí se van a pegar estos dos. Este se va a avanzar. Este va a brincar. Cuidadito conmigo. Aquí tenemos algunas espinas. Cosa que Geometry Dash me ha enseñado a brincar bastante bien. Y tenemos el siguiente punto. Bueno, bueno, bueno. Este se está viendo bastante fácil, ¿eh? Tampoco es que digas, uff, difícil el nivel. Simplemente es cosa de estar esquivando. Vale, 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 vale. Cuidadito con estos brincos de franas. Esas franas me pusieron realmente nervioso. Y vamos a seguir subiendo. Cuidadito con esto, ¿eh? Por cierto, no lo he dicho hasta el momento, pero un saludazo a Mago32. Que bueno, es un gran compañero aquí en YouTube y en Minecraft y en todos estos juegos. Que él me ha estado acompañando. Así que saludazos al buen Maguito. ¡No! Aquí tenemos que hacer... Aquí tenemos que... ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, mira, mira. Esto me recuerda mucho. Esto me recuerda mucho a cuando jugaba Super Meat Boy. Cuidadito, gatita. Cuidadito, gatita. Tú lo puedes hacer. Efectivamente, gatita, gatita. Hazlo, 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 gatita. ¡Ey! Por favor, por favor, volteate rápido al toque nomás. Volteate rápido al toque nomás. Efectivamente, ahí lo has hecho. Gatita Berta lo está haciendo de la manera más hermosa posible. ¡Uy, uy, uy! Oye, este sí es jefe. Si este es el jefe de esta zona. Difícil no es. Solamente es cosa de tener un poco de manos manales. Vamos a pasar de este lado. Este, recuerden que lo tenemos que pasar rápido. Este lo pasamos más rápido que rapidín. Efectivamente. Y tendremos que brincar de la manera más hermosa posible. Ese antes me hizo Majugen el Majojo. Pero tendremos que esperar. Por favor, por favor. Explota, explota, explota. Perfectamente acaba de explotar. Y nosotros podemos pasar así a este lado. Efectivamente. Kiki Berta lo está haciendo de la manera más fenomenal posible. Cuidadito. Lo vamos a hacer. Efectivamente. ¡Ay, estamos cuidadito! Ese último salto me puso realmente nervioso. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Escoger abajo a Rifa. Vamos arriba por si las moscas. No, arriba no se puede porque ahí tiene el humo que me va a lanzar para abajo. Así que bajamos para acá. Tenemos al buen gato. Roboto en nuestras manos. Y la opción es ir a la izquierda o a la derecha. En esta ocasión la derecha es uno de los jefes. Tampoco pasa absolutamente nada. Los vamos a empezar a matar a diestra y siniestra. Efectivamente. Cuidadito con el fuego que me está lanzando este amiguito. No lo quiero. No lo deseo. Pero realmente lo tengo porque me lo merezco. A ver. No, 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 no. Por favor, no lances esa cosa. Se destruye. Se convierte en complejo. Oh, me hizo daño. No, júrame que eso me hizo daño. Bueno, 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 no. Vamos a recuperar vida. Vamos a ver qué hay del lado derecho. Ah, mira, otro módulo de recuerdos. Vamos a leer. ¿Qué es esto? Diario de laboratorio del Dr. Henrik. Día 642. Defectuosos. Es un término desagradable. Pero no hay duda de que la salud de Rufo está deteriorándose. Hay que recordar que en el episodio pasado, bueno, este hombre hizo un recordatorio también de que Rufo era un perro que había encontrado que al final lo tenía que modificar para salvarle la vida. ¿Qué es lo que pasa? Se hizo malo. Pobre 5. Nunca he visto nada igual. Debió estar expuesto a algo muy cancerígeno. ¿Qué le harían esos patanes de seguridad? No quiero que muera. Es mi único amigo. Pero se me acaban las ideas y las medicinas. Y los de seguridad empiezan a sospechar. Tengo una idea, pero es probable que falle. Si te acuerdas en anteriores experimentos, traspasé la conciencia de una rata al cuerpo de una rana. Mi ayudante, la doctora Rebecca Brown, expresó cierta aberración hacia este proyecto. ¿Qué sospecho que debía a su reacción alérgica a estos anfibios? Hasta ahora he sido incapaz de reproducir el experimento, pero suponiendo que pudiera, por favor, podría funcionar. Rufo se está ahí como que palmándola. Buen perro. Rufo. Oh, bueno. Te ayudaré, Rufo. Ok. Lo que quiere hacer ahorita este doctor es traspasar el alma de Rufo como tal a, pues, otro animal. ¿Sabes? Kiki tiene el módulo de cañonazo. Kiki, este es el módulo de cañonazo. Vaya. Este hace que tu disparo normal sea mucho más potente. Seguro que va como un tiro. Kiki. Miau. Ojo. Mira, 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 Kiki. Ojo. Mira, Kiki. Qué bonita. Ja, ja. Te estás viendo verdaderamente formidable, Kiki. Miau. Cambio corto. Uf. Mira, mira el disparo normal, eh. Esto ya es una aberración. Esto ya es completamente fuertísimo. Kiki es la leche en escabeche. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Guardamos el jueguito. Y ahorita vamos a ir directamente, supongo yo, al jefe de esta zona, que supongo que es otro ratón. No, mira. Ahí está. Destrozamos a estas dos ranas. Cuidadito con esto. Vamos a probar el disparo normal. Es bueno, es bueno, eh. No lo voy a negar, pero mejor es el disparo potente. Bueno, bueno, bueno. Lo acabamos aquí al toque nomás. Venimos de este lado. Y aquí Kiki tiene que pasar sola para pasar este hacia abajo. Bueno, vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Mira qué bonito. Oye, Ángel Droidi. Mira qué hermoso. Oye, Ángel Droidi. Mira qué maravilloso. Por favor, baja, 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 baja. Eh, tengo un mosquito en mi cuarto. Creo que lo acabo de atacar. Eh, mira, ahí está mi módulo. No puede ser. Y ahora tengo que esperar hasta que este se quite. Voy a subir a ver si se respawnea este monstruo. Y rápidamente ir por mi traje. Dime que se... No, no. Se respawnea. No se respawnea. No se respawnea. Madre mía, madre mía. Aquí solamente hay una oportunidad. Bajar así. ¡Ah! ¡Lo hice! ¡Qué bueno, qué bueno soy! ¡Qué bueno, qué bueno soy! A ver, le vamos a romper. Todísima. Y está ahí. Lo tenemos efectivamente. A ver, vamos a ver qué hay acá arriba porque me causa un poquito de asombro. A ver, cuidado. Uno, dos. No, no se puede subir. ¿Se podrá subir? Quiero ver. ¡Ah! Se puede subir. Ah, pero no es nada interesante. Vale. Eh, ¿qué seguimos haciendo? Ponemos esto. Efectivamente. Enemigos completamente normales. Ahí estamos. Kiki Berta. Kiki Berta, ten cuidado. A ver, ahí tenemos un panal. Ahí tenemos esto. Cuidadito con esto que va a explotar de la manera más siniestra posible. Me acaba de dar completamente a mí. Y vamos a pasar así a este lado. Ya saben que estos enemigos como tal no son obligatorios, pero los que vienen sí. Los que vienen sí son obligatorios. Los vamos a destrozar. Efectivamente. Cuidadito con esto. Le empezamos a dar. Cuidadito. Y está derrotado. Con 10 de vida podemos pasar. Oye, es muchísima vida la que me están dando ahorita, eh. Ah, mira. Ya hay para poder pasar. Lo desbloqueo de una vez. No sé exactamente para qué sirva, pero de que lo voy a desbloquear, lo acabo de desbloquear. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Cuidado al toque nomás. Y podemos pasar a la siguiente área. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí supongo que tenemos algo muy interesante. ¿Qué es esto? Supongo que es el sistema de ventilación. Así que, dicho y hecho esto, guardamos el jueguito. La pequeña Kiki Berta va a pasar para este lado. Y ya se me está oliendo a un grande... Ah, mira. Activamos este módulo de ventilación. Vale, 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 vale. Eso está bastante, bastante bien. Efectivamente. Pasamos de este lado. Pasamos al siguiente lado. Me animaría yo a hacer un speed of fun de este juego, eh. Me animaría yo a hacer un speed. Es que es muy bueno el juego, la verdad. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente. Ahí no sé qué tenemos. ¡Oh, mira! ¿Qué es esto? Ah, vale, que... Ah, y no se puede apuntar. Simplemente... Simplemente se pasa. No se puede apuntar, pero simplemente... Tiene que disparar. Vale, venimos de este lado. Efectivamente. Kiki Berta, ten cuidado. Que aquí ya se viene... Que aquí ya se viene el buen... A ver. No se puede dirigir, ¿verdad? Hacia ningún lado se puede dirigir este... No, no, no. Qué fuerte. A ver. Vamos a salirnos. Vamos a investigar cómo le vamos a poder hacer. Y... Lo explotamos. Lo explotamos. Kiki lo ha hecho perfectamente. Bajamos y guardamos el juego. Ahora, luego de esto... Podemos venir para acá. Ok. ¡Eh! Hay que destrozar esta cosa, pero... A ver, a ver, a ver. Ahorita que pase, eh. Ahorita que pase, lo vamos a hacer directamente y sin escalas. Ahí estamos. Bueno, con dos estuvo suficiente para matarlo, eh. Kiki Berta, ¿te puedes salir de ahí? Claro que sí. Y ahora vamos a continuar. ¡Uy, uy, uy! Ahora son jefes de este índole. ¡Eh! Que no me vaya a quemar. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Lo hemos logrado. Kiki es un experto en armamento. Aunque no se pueda mover, Kiki es una experta en armamento. Vamos a pasar de este lado. Efectivamente, aquí tenemos un poquito de cuidado. Supongo que ya se va a acercar el jefe final. Tenemos un punto de guardado. Vale. Se ha guardado el juego. Y ahora podemos pasar... ¡Eh! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, miau! Ha sido muy emocionante ver cómo avanzabas. ¿Quién anda ahí? ¿Todavía no lo has averiguado? ¿Gari? No. No sé qué... ¿Qué eres? Pero esto va a acabar ya. Kiki, aplaza este monstruito. ¡Miau! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! A ver, a ver, Kiki Berta. No sé qué tengas que hacer. Tengo una sola vida para hacer esto, eh. Tengo una sola vida para hacer esto. Por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se tiene que reparar el módulo! ¡Se tiene que reparar el módulo! Cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Vale, 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 vale. Está muy interesante la mecánica, eh. Se tienen que reparar los módulos. Y sí tengo un golpe mientras yo estoy acá. Vamos a golpearlo. Vamos a golpearlo. Claro que sí. Efectivamente. Cuidadito con esto. No voy a dejar que se acerque completamente a mí. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Este enemigo no lo veo tan difícil de mientras. Ya saben que siempre se complica este juego por alguna u otra razón. Ahí estamos. ¡No! Se acaba de destruir el rayo láser. El rayo láser. ¡Coge Kiki! ¡Coge Kiki! ¡Coge Kiki! ¡Vale, vale, vale! Kiki lo está haciendo. ¡Kiki lo está haciendo! ¡Kiki lo está haciendo! ¡No! ¡Baja, Kiki! ¡Baja, por favor! Ya cuando no tengamos éxito podemos brincar. Esta es la última. Esta es la última. ¡No, Kiki! ¡Cuidado, cuidado, Kiki! ¡Ahí está! ¡Lo tienes, Kiki! ¡Lo tienes, Kiki! ¡Ah! ¡Lo destrozamos! ¡Ay! Dice la rata. Estaré muy satisfecho con vosotros mismos. ¡Que lo disfrutéis, idiotas! Se os acaba el tiempo. ¿Qué quieres decir con eso, canalla? ¡Jeje! Pronto pondré en vuestro sitio. ¡A los dos! Kiki, esto empieza a darme escalofríos. Nunca nuestra única opción es seguir adelante. ¡Suerte, gatita! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué fuerte estuvo este, eh! A ver, nos bajamos de aquí. Y podemos ver que por el lado derecho... Vamos a pasar por este lado. ¡Uy! No sé si bajarme sea la opción, eh. No sé si bajarme sea la opción, pero tampoco sé si subirme sea la opción. Vamos a investigar cualquiera de los dos lados. He hecho... ¡Uy, no! Creo que escogí el mal camino, eh. ¡Ah! ¡Bravo! Todos los conductos están despejados. ¿Sabes qué significa eso? Creo que ahora podremos acceder al laboratorio. Vamos a informar al PC del Nexo y acabaremos con esto. ¡Miau! ¡Buena suerte, gatita! ¡Cambio y corto! Ok, ya lo hemos desbloqueado. Efectivamente, podemos pasar justamente hacia el Nexo. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado bastante, bastante este capítulo. Si es así, denle a like, comentenlo y compártanlo con todos sus compañeros. Suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Mi nombre es Aqueldroid y nos estaremos viendo en otra próxima aventura. ¡Hasta la próxima, droides! ¡Adiós! A ver, yo voy a intentar subir hasta acá arriba. Porque la verdad, está un poco difícil de llegar. ¡Puf! Simplemente subir hacia arriba. Tampoco pasa absolutamente nada. Y hasta guardar un punto, no me despediré. Bueno, bueno, bueno. Porque el punto está un poco lejos, eh. No, ahora no podemos pasar allá abajo. ¡Guau! ¡Qué fallo! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós!